Y el hecho es que hay un programa intencionado de la derecha en Madrid para devaluar la sanidad pública en beneficio de la atención privada. Siendo Madrid la comunidad más rica, es la comunidad que menos invierte per cápita en sanidad pública. Y eso es irrebatible. Y eso no es una catástrofe natural, es una intención política. ¿Por qué lo hace? Porque sabe y es consciente que cuando alguien tiene un problema de salud y no tiene la capacidad para ir a un médico de urgencias y sí tiene la posibilidad de pagar porque tiene que curarse, Santiago, porque no es algo que los valores puedan permitirte evadirlo. Es decir, si tú tienes un problema de salud para ti o para tu familiar, si la devaluación de la atención pública llega a niveles en los que no tienes acceso a una prueba y si tienes capacidad económica, pues lo pagas. Y eso lo sabe Isabel Díaz Ayuso. A cualquier usuario que quiera pedir una cita en la atención primaria en la Comunidad de Madrid es que no puede. No puede. Es tan sencillo como eso. No puede pedir unas medicinas, no puede pedir una baja médica, no puede pedir antibióticos porque tenga una enfermedad que lo precisa. No puede. Tiene que ir a urgencias. Pero ¿qué pasa con las urgencias? Están cerradas. Entonces tiene que ir al hospital, a las urgencias del hospital, donde a veces se echa la culpa a los ciudadanos de ir por problemas menores. Pero es que no tienen otra posibilidad porque no hay otra manera de acudir. Si hay otra manera, pagando. Que es lo que quiere Isabel Díaz Ayuso. Porque hay que dejar claro que esto es un proceso de desmantelamiento de la atención primaria intencionado. Es intencionado. Es decir, cuando tú tienes la necesidad imperiosa de pedir una baja médica, de pedir un medicamento, de necesitar un antibiótico, y no puedes ir a tu centro de atención primaria, pues entonces a lo mejor pagas 20 euros para poder ir a que te manden un antibiótico para la garganta. Y si bajas impuestos, se recauda menos. ¿Y qué pasa cuando se recauda menos? Que hay menos servicios públicos. ¿Qué pasa con los ricos? Que no los necesitan.